Porque nos vamos a la competencia artística y quien debuta en este día jueves, quien abre las puertas de la competencia artística con toda la salsa, señor, es Rodrigo Tapia. Un zarapapira, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Lo traigo arriba a calle 7. El cantante llegó hasta aquí. Yo soy el cantante que hoy ha venido a escuchar Ay, lo mejor del repetirio a usted les voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron al calle 7 y pasaron en la puerta No hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza Y la palpita hasta arriba Vengan siempre en la calle Mucha gente que te meta Oye Rodrigo, tú estás hecho Para mujeres sin fiesta Y nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque mi vida es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Y la palpita hasta arriba El cantante llegó Y hasta aquí Rodrigo Tapia Trajo la salsa calle 7 Espectacular presentación de Rodrigo Felicidades compañeros Compañero, perdón Porque bueno, también a todos los que bailaron Muchas gracias Vamos a conocer una opinión del jurado Quiero comenzar con María Jimena Pereira ¿Qué te parece a ti Rodrigo Tapia, María Jimena? Rodrigo, espectacular Me encanta Tú sabes muy bien lo que tienes que hacer en el escenario Baja seguro, se hace escalera sin mirar Una actitud impresionante Te felicito por la presentación de hoy Un espectáculo de Rodrigo Tapia René Naranjo, ¿qué te parece a ti? Si Rodrigo sabe que en este escenario hay que hacer show Hay que entretener, hay que emocionar al público Hay que hacerlo vibrar Rodrigo, tú lo tienes claro Y eso se notó en el escenario de calle 7 Y don Edgardo Hartley Rodrigo, creaste un ambiente de fiesta De principio a fin Felicitaciones por ello Perfecto, felicitaciones Rodrigo, pero vamos a conocer las notas Esto sí A la vuelta de una breve Vamos entonces a conocer las notas de Rodrigo Tapia Y comienzo con Edgardo Hartley Edgardo, tu nota es un Un 9 De 1 a 10, altísima votación para Rodrigo Tapia María Jimena Pereira Tu nota en esta ocasión Un 8 Y René Naranjo, incógnito el día de hoy 17 puntos parciales Rodrigo Tapia Y atención, quiero que mantengan la música de tensión Por favor Y el jurado ponga especial atención a lo que vamos a ver a continuación Este es un doku que sin duda va a dar muchas sorpresas Nos cuesta mostrárselo a ustedes, señores del jurado Se los advierto Los cantantes están muy molestos Están muy, muy descontentos con algunas de las notas que ustedes han entregado Pero por la transparencia que nosotros siempre tenemos Con nuestra teleaudiencia que les debemos a ustedes Queremos mostrar lo que está sucediendo con los cantantes Un descontento prácticamente generalizado en el grupo de los artísticos Contra el jurado Vamos a ver La competencia acá en calle 7 es de dos pandillas Competencia física y competencia artística Hace unos días atrás se fue lamentablemente este gran hombre Charlie Vick que vino desde Inglaterra Te voy a pasar a este micrófono Para que seas tú mismo quien se despide Gracias por ayudarme Y yo estoy hablando a todos No a una persona Yo estoy hablando a la gente que está en el público Que está ahí en la casa O les quiero decir que yo quiero volver Y voy a hacerlo en algún momento Acá en Chile Hay buena onda ¿Sabí? Ya que no tenís casa donde quedarte ¿Por qué no te rendáis una casa que era el barrio de calle 7? ¿Es posible? Es absolutamente posible Un aplauso entonces Para Charlie Vick Gracias a ustedes Por darme la oportunidad Estar acá Estar acá en este programa Para mostrar mi personalidad a ustedes O sea, ¿saben qué? Me encantan los chilenos Nadie me dijo nada Te pedí de sorpresa 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 Estoy muy contenta Muchas gracias que haya sido ¿Sí? Harley Su nota Un 6 Baja notación 7 Me evaluaron súper bajo Y no era tan, tan baja nota Aparte, me aprendí todas las letras Y no es mi culpa Y no es mi culpa que el piso tenga cera Que haya estado la Cami Y que justo tenga el piso cera Y aparte solo me está pasando lo mismo que la Francisca Así Miras Miras porque caño y miro al cielo Porque no me ves llorar Decirnos cada día más pequeño Tu votación es un 7 De 1 a 10 Don Edgardo Hartley se inclina por un 7 también 14 puntos parciales Seguramente Karen esperaba más Queremos volver a ver a la Karen Anterior a la competencia Vamos a entrar en cuestiones técnicas Pero la emisión no está bonita Camino a la final No le gustó a Karen Paola La votación del jurado No le gustó a Karen Paola La votación del jurado ¿Qué pasa? No Estoy súper cansada Frustrada quizás Karen ¡Vamos Karen! ¡Vamos Karen! Y estoy cansada ¿Le gustó la nota? Sí Súper injusta Pero ahora quiero estar sola Por favor De paz Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Yo siento que están Quieren lograr esta No sé quién ¿Ya? ¿Ya? No te lo estás No me voy a ir No voy a ir a decir que más Ya no aguanto más No aguanto No quiero ir No quiero ir Y para siempre conmigo Sí, pero es que es el tema ¿Por qué siempre con los mismos? ¿Por qué no juegan con todo? ¿Por qué siempre a mí? Por eso Es difícil para todos ustedes Lo que están viviendo Pero yo creo que si hay cosas que preguntar Sería bueno que te acompañe Pero ¿Qué querés que le pregunte? Pero si ya me lo dijeron todo No Ahí tienen tres minutos para hablar Tienen tres minutos Veamos ellos Siente que puedo dar más Que quieren que hagan melisma Si eso es lo que quieren Porque están acostumbrados Que todos los chiquillos Hagan igual Y la lata Que ya la tercera vez Que la Karen le pase eso Que la nota es demasiado baja En cuanto que No era para dar un 7 Y la lata La lata Da para pensar en otras cosas A lo mejor quieren verla sufrir No sé No me gustaría pensar eso Pero Fisticadas ¿Cachai? Eso es lo que hiciste hoy día ¿No? Es que no sé Cómo piensa el jurado Entonces no sé Y a mí me parece La Karen igual lo hizo bien Yo creo que De haber sacado un poco mejor nota René Naranjo Siento que Que No estuviste viendo Decir que había desafinado Porque yo tengo Muy bueno odio también Y no sentí ninguno Yo tengo muy bueno odio también Y no sentí ninguno Yo tengo muy bueno odio también Y no sentí ninguno Desafiantes palabras De Paolo Ramírez ¿Esto es un cuestionamiento El jurado Un cuestionamiento en específico René Naranjo? No, no, no Y quiero pedir disculpas Si es que eso no es cortés No querías Fue Fue Solo por la rabia Del momento Sentí que Karen De verdad lo hizo súper bien Encontré muy injusta La nota que le pusieron Karen, Paola ¿Qué es lo que sucede contigo ayer? Por favor si te puedes ubicar Aquí a mi lado Ayer Estallaste en un llanto De frustración Luego De tu show ¿Qué crees que está pasando Con el jurado y contigo? Sí, la verdad es que Lo de ayer Me está haciendo cuestionarme El estar acá El estar en Entre la pandilla Y los cantantes Porque Cuando me piden algo Trabajo en eso Y lo entrego en el siguiente show Entonces Después me critican Otras cosas Y creo que no es justo La evaluación que están haciendo Con todos O sea A mí Ayer se me evaluó De una manera Y a mis compañeras Se les evaluó Se les evaluó Totalmente diferente Ayer Jennifer López Se equivocó En el inglés O sea No cantó nada en inglés Y le pusieron un 7 Igual que a mí Entonces creo que Eso no es justo Primero porque yo entregué Un buen show Lo hice con sentimiento No caí en la imitación Como bien lo dijo Edgardo Hartley Y Camila Clarín Mendy Que ayer dijo Yo de verdad no entiendo Por qué me pusieron un 8 Si tú lo hiciste mucho mejor que yo Entonces Si todos mis compañeros Que son cantantes Me dicen que lo hice increíble Mi profesora de canto Que está ahí sentada Me dice que hice un show Maravilloso Espectacular Y que tampoco entiende Por qué me pusieron un 7 Y no capaz un 8 No estoy pidiendo 9 Ni 10 Tampoco estoy siendo soberbio Porque creo que de verdad Yo ayer Vi mucho de mí Y además que yo me quedo Trabajo el doble O sea de verdad me quedo Después del programa Hasta las 10 10 y media de la noche Ensayando Porque esto es lo que a mí me apasiona Y yo quiero vivir de esto Y siento que no se está valorando A ver Son todas las descargas Duras palabras Duras críticas De Karen Paola La gente en el estudio También se manifiesta En este momento A favor de Karen En contra del jurado René ¿Qué te parecen A ti estas críticas Por parte de Karen Paola Y de algunos muchachos De la competencia artística? Primero Primero respetar El sagrado derecho Al reclamo Y al pataleo Que yo creo Profundamente en ello Digamos Y que tiene todo el derecho Karen Paola De hacer sus descargos Nosotros somos un jurado Somos 3 3 personas Con pensamientos Bien diferentes Según hemos probado Durante el ciclo Que vemos Distintos aspectos De lo que pasa Y llegamos A una nota Fijándonos En distintos detalles Ahora En el caso puntual De Karen Paola Yo lo dije Yo sentí que Junto con Desgardo Apoyando a Desgardo Que había una interpretación Pero que los finales De frase No estaban bien Que se destemplaban Que se desafinaban Esa fue mi visión En el momento En que a mi me corresponde Yo quiero saber Yo quiero saber la opinión De alguien Que realmente sabe De canto Y es Camila Méndez Que es nuestra Profesora de canto Y ella me está Haciendo que no Es que ahí Karen Paola Tiene un problema Que tienes que entender Camila no es parte Del jurado Ni los otros Concursantes Tampoco son El jurado De las clases Y ella es la que me dice Lo que está bien Y lo que está mal Karen, el jurado Somos nosotros tres Y tú tienes que respetar eso Quiero conocer La opinión De Don Edgardo Hartley ¿Qué le parece a usted La situación en particular De Karen Paola O lo que se está viviendo Más en el macro Con todos los cantantes De la competencia artística? Sin comentarios Uno Durísimo La verdad es que así Uno no puede crecer Si no dan un comentario Uno no puede crecer Como bien dijimos ayer En un minuto No pueden decir Todo lo que a nosotros Nos falta También me interesa Saber la opinión De María Jimena Porque ella es la cantante Ahí y es la que tiene Más claro Lo que se vive acá Porque ella también Lo vivió Karen, hablabas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablabas en el video Que nosotros evaluamos Por lo que es el show Incluso algunos de tus compañeros Comentaron eso Nosotros estamos evaluando Una totalidad No solamente el show Sino la interpretación Hablabas que nos gusta El firulete Como le digo yo Como a la cefa Paolo Que canta Con mucha técnica A mí no me interesa eso A mí me interesa Lo que me llega Lo que siento en la piel Y si no me llega Voy a evaluar De la manera que yo siento Por algo La producción nos dio La posibilidad A nosotros tres De estar aquí Escucharlos Y evaluarlos Creo que alguna autoridad Debemos tener Debemos tener María Jimena ¿Hay alguna exigencia Especial a Karen Paola Por el hecho De tener una carrera La previa a calle 7? No para nada Para mí Karen Paola Acá es igual Al resto de los niños ¿Por qué entonces Se me ponen esas notas? Siendo que sinceramente Yo ayer vi las presentaciones De las tres Y sinceramente creo Que lo hice mejor Que mis compañeros Yo no estoy evaluando Acá Hablo por mí No estoy evaluando Quien lo hace mejor De las presentaciones En el día Yo los estoy evaluando Personalmente Karen ¿Tú crees Que ayer fuiste La mejor en presentarse? Lo que pasa es que Sí O sea Y no solo yo También lo cree Camila Y también lo cree Jennifer Entonces no sé De verdad no sé De verdad me hace cuestionarme El querer estar acá Porque yo Quiero vivir de esto Y la verdad es que Para mí es súper difícil Agarrar temas Que yo no había cantado nunca Porque la canción Que canté ayer No la conocía Y en el fondo Porque la vez pasada Edgardo me dijo Queremos verle a la Karen Paola De antes Tú también me lo dijiste Sí, claro Queremos ver La Karen Paola Que se desgarraba En el hombre que yo amo Entonces dije Voy a elegir una canción similar Que tenga Perdón Características similares Al hombre que yo amo Pero esta vez Era una canción Un poquito más de Tenía no sé Interpretación Más que voz Quiero hablar con Jennifer López Porque Karen Paola Acaba de decir Que tú considerabas Que igual que ella Que ella había cantado mejor ¿Es así? Sí, lo hizo súper bien La Karen ¿Lo hizo súper bien O lo hizo mejor? Me gustó Me gustó Es que lo que pasa Es que la Karen Se ha forzado mucho Y nunca ha obtenido Como mejores notas Pregunta clara ¿Lo hizo súper bien O lo hizo mejor que tú? Lo hizo mejor Para mí era un desafío Enorme cantar esa canción Me equivoqué en el inglés Que nunca me había pasado tanto Era súper rápida Cantarla Y cuesta mucho Entonces yo creo Que igual me merecía Esa nota Y yo respeto mucho La opinión del jurado Entonces lo único Que quiero hacer ahora Es tomar todo eso Y no volver a cometer El mismo error Y hacerlo bien Porque no me dio Bueno Para ir cerrando Este tema Porque todavía Nos queda competencia Artística Edgardo Usted continúa Con su idea De mantenerse al margen No quiere emitir Ninguna opinión Pero fue respetable La nueva opinión En este caso De Edgardo Harday Vamos Con la próxima Competencia Artística La última Del día De hoy Está vetida De azul En mitad del escenario Y no se quiere ir nominada En ningún caso Hoy me está tapando todo Nos vamos Con la presentación De Nicole Gómez Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sin ti Perdona si te hago sin ti Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un ritmo sin pie Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres No te aferres No te aferres No te aferres Dice Nicole Gómez Vamos a ver que es lo que dice el jurado Entonces René que te pareció a ti Nicole Cada cantante va escribiendo su historia en Calle 7 Y la competencia se pone muy intensa Porque van creciendo Y Nicole tú has ido creciendo mucho Y has ido mostrando cada vez Una personalidad más intensa Apropiándote de las canciones Y hoy hiciste un número con emoción Con intensidad Bien hecho Felicitaciones Bien hecho Felicitaciones Ahora me corresponde Ahora sí Bien Me parece No y hablaré siempre Me gustó tu sobriedad Muy elegante Comparto aquí con Jimena Y al principio me pareció todo muy correcto Pero nada más que correcto Pero luego Te fuiste desenvolviendo Te fuiste arriesgando Y fuiste creciendo aún más Yo me agrego las felicitaciones Se agrega las felicitaciones Vamos a ver las notas ahora Porque pueden ser felicitaciones Y de repente el jurado nos da sorpresas René Taranjo Incógnito El jurado cada vez más polémico María Jimena Pereira Un 9 De 1 a 10 Se alegra Nicole Por fin dice Y Edgardo Hartley 8 Igual que Rodrigo Tapia 17 puntos parciales Felicitaciones Nicole Tuviste muy buen partido